El rencor es tan grande que hicieron, que hizo mismo Chávez y el gobierno de Maduro y toda la realidad venezolana que hay, a que te hablan de Chávez y Chávez, los amigos que tenía, te hablan de Kirchner y no quiere saber... Por eso te digo, todos los venezolanos que están acá... Pero, pero, yo siendo periodista... La mayoría de los venezolanos que están acá, como me vieron militando en un periodo en el kirchnerismo y aparte, soy una persona que fue muy crítica del kirchnerismo, pese a haber militado en el kirchnerismo enseguida me toman odio porque me asocian como si fuese lo mismo que Maduro Y yo les vuelvo a repetir, vos te estás yendo de Venezuela porque no tenés poder adquisitivo y con estos kirchner, los gremios que estaban, tenían un promedio de salario cientos de veces mayor al que les ofrece de Macri Vos comparás paritarias y cuestiones salariales y canasta básica y demás y era muy diferente Y aparte estás comparando ideologías políticas que no tuvieron en absoluto el mismo desarrollo estratégico Acá no tenés ni por asomo una situación donde lo que esté regido políticamente esté regido por Cuba Lo que tenés es un acuerdo desde un sector independiente Igualmente habían arreglado en el Club de París, habían arreglado un montón de cosas Había un montón de cosas que estaban mal, pero vamos de vuelta a lo mismo O sea, cuando vos querés construir un ejercicio político que te genere un marco de producción y de libertad tenés que tener poder salarial Tenés que tener poder salarial y el poder salarial se pelea por presión de masa O sea, no se pelea individualmente En ese sentido no... 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 ¡Papá!